Buenos días amigos, aquí me encuentro en este ranchito. Aquí les voy a mostrar de cómo se dan las chilacayotas aquí en el campo donde yo vivo. Este video lo estoy grabando yo porque mi hijo ahorita no puede, pero así nos apoyamos. Él no puede grabar ahorita, pero les agradezco mucho a todos los que han seguido este canal. Ojalá nos sigan apoyando, así como han estado haciendo todo este año. Les agradezco mucho y les mando muchos abrazos. Así se dan las chilacayotas. Ahí están las hojas de la chilacayota. Esos se suben en las ramas de los árboles. Es cuando se da mejor porque le toca el sol. Aquí les voy a mostrar la flor de calabaza también. Aquí están las florecitas. Es de chilacayota, no es de calabaza, es de chilacayota, perdón. Es de flor de chilacayota. Así son las flores de la chilacayota. Esa chilacayota que les enseñé, pues así florecen primero y ya después salen ahí la chilacayota. Así son las hojas de la chilacayota. Ahí está otra florecita de la chilacayota. Aquí hay una chilacayota tierna que apenas está empezando a crecer. Así es como empieza a crecer la chilacayota. Aquí hay otra chilacayota, miren. Chequen cómo está la flor en la punta de la chilacayota. Mira, chequen bien. Aquí también tenemos sembradío de ajos. Ahí están los ajos que se consumen en las cocinas. Así están los sembradíos de ajos también. Esta es una parte de sembradío de ajos. Les voy a mostrar otra parte. Este es un sembradío de tomatíos también. Chequen, aquí está su frutito. Apenas está empezando a dar. Apenas está empezando a dar los tomatíos. Hay varias matas aquí sembrados. Aquí está la otra parte de sembradío de ajos. Chequen cómo se siembra para que ustedes también puedan sembrar sus ajos. Estas son cebollinas también de las chiquitas, delgaditas. Así se vive en el rancho para tener ahí los condimentos para la comida. Y esta es una plantita de papaya. Esta es guía de chayote. Es nuevo, apenas se sembró también hace poco. Este árbol que ven aquí es árbol de anona. Y aquí cerquita también hay árboles de lima y naranja. Ahorita les voy a mostrar dónde están las limas. Estos ya están bien maduros. Estas limas que están acá están maduritas ya. Aquí están las limas también, nada más que algunos están verdes todavía. Algunos ya se están madurando. Estas son las limas. Y ahí arriba se ven las naranjas. En ese árbol se ven las naranjas. Están bien maduras. Estas son hojas de hierba santa. Este se tiene aquí en el rancho porque uno hace comiditas. Y aquí se ocupan para condimentos. También estas plantas son medicinales. Y aquí este árbol que está acá es de aguacate. Este árbol grande es de aguacate. Ahí tiene sus adornos. Este árbol se adornó solito. Sus adornos navideños que hizo. Ahí están sus adornos. Ahí están sus flores también. En ese lado están sus flores. Ahorita les muestro a ver si me puedo subir en ese árbol y les muestro cómo está su adorno. Aquí está uno de sus adornos que hace el arbolito. Porque son naturales, nadie les pone para que vean. Está desde su raíz, miren. Esos solo se adornan. Chequen bien. Ahí está su florecita. Y más arriba tiene otras flores. Aquí me estoy subiendo al árbol para mostrarle los adornos que hace solo la naturaleza. Chequen ahí las flores. Y aquí están los platanales también. En el campo. Muchos de ustedes saben cómo se vive en el rancho, en el campo. Ese ya tiene su... Está empezando a dar su plátano también. Su platanito. Ahí están los platanitos. Tiernitos. Ahí hay otra penca que apenas empieza a dar también. Ahí está. Chequenlo. Ahí está. Bueno, esto es todo. Les agradezco mucho por habernos así este... O porque ustedes nos acompañan todo este año. Les agradezco mucho y... Ojalá nos sigan apoyando. Y les deseo una feliz Navidad a todos. Y les mando muchos y fuertes abrazos. Subtitulado. Real para aquellos misos. U滿ísos interesos. Voy.